suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona xavi ya tiene a su disposición a todos los internacionales para preparar el partido el próximo sábado que tenemos de liga en casa contra las palmas pero ojito al agujo christensen están al margen ayer se ejercitaron al margen ronald al agujo liberado antes por bielsa con uruguay y christensen que no viajó con dinamarca con molestias en el tendón no jugó como sabemos ante el atlético de madrid lo más seguro que xavi les va a dar descanso ninguno va a jugar ante las palmas no por lesión ni nada tranquilidad simplemente por precaución y xavi ya ha llamado a mi café y auto central del filial seguramente para que juegue el próximo sábado contra las palmas seguimos con la actualidad nuestro barcelona rafinha está muy enfadado con el club vamos a por ello pues viene rafinha que piensa el jugador nunca sintió respaldado ni se hace a la idea de irse del barça hoy está en venta a la espera y una gran oferta de arabia saudí rafinha ve cosas raras por todos sitios las muchas informaciones que aparecen sobre su futuro le desconcentran y no las más recientes sino las que vienen de lejos esas que no se esperaba su celebración tapándose las orejas fue una manera de responder a tanta información que le colocan fuera del fútbol club barcelona entiende que desde el primer día se siente discutido que nunca tuvo la unanimidad de la grada de la junta y mucho menos de la prensa se sintió señalado nada más llegar y nunca ha sentido ese espaldarazo para poder rendir según él como cree que puede hacer bueno que rafinha esté enfadado vale te lo compro está en su derecho estar enfadado o estar contento eso ya cada uno es libre de sentirse como quiere por aquí la realidad es que rafinha es un jugador que ha costado al barcelona 65 millones más variables que ha llegado a los 75 millones de euros y hasta el momento pues no ha demostrado absolutamente nada en el barcelona y fijaos que ha tenido varias oportunidades para demostrar si de verdad es un gran jugador o no animatorias cruciales de champions también del año pasado de la Europa League contra el Manchester United y a la hora de la verdad no ha hecho absolutamente nada y es que no solamente eso un ejemplo reciente el partido que jugaba en España contra Brasil ni se le ha visto con la selección brasileña y un chaval de 16 años como la ninja mal que fue el mejor del partido que todo el mundo todavía sigue hablando de él del partidazo que hizo con España le comió la tostada y le quitó el puesto de titular es más te voy a decir algo rafinha en vez de estar enfadado montando el show rajando explicando información a los periodistas como dicen lo que tienes que hacer es hablar en el campo los grandes jugadores hablan en el campo rafinha y es lo que todavía estamos esperando todos los culés que hables en el campo ahí lo dejo vamos a escuchar ahora el show que ha montado el periodista cavernario más anticulé del mundo sobre la ninja mal y la selección española vais a flipar vamos a escucharlo porque me di cuenta entonces no había nada que temer estaba toda la gente a muerte con España y de ellos el 80% de los jugadores eran madridistas que los conozco de ir a los partidos de Madrid que vienen de peñas de toda España y que vienen con su camiseta de España y son madridistas irreductibles y vinieron orgullosos porque ellos aman a España como lo amo yo y estaban por el macho si me toco el Vinicius Rodrigo pero que ganemos y por supuesto vamos a ganar no había ni uno que titubeara no había ni uno que me dijera vamos a ver qué pasa por cierto me sadoro muchos culés que había muchos culés yo por los aplausos de la min jota para que veas que no es el madridismo no madridismo no los españoles porque había muchos españoles ayer en la grada más o menos unos 65.000 españoles que llegaban casi al berrabeu que eran del Barça del Atleti del Betis que también encontré muchos del Sporting de Gijón del Oviedo y del Real Madrid por supuesto que éramos mayoría pero íbamos con la bufanda de España y orgullosos y queriendo que ganara España y por eso se aplaudió la min Jamal porque era un soldado español la min Jamal jugó como un soldado español no como un jugador del Barça ni de la Masía como un soldado español que defendía a España y por eso a la gente le molestó que empatáramos al final porque contra ellos éramos muy felices porque ganaba España a la pentacampeona y por supuesto a los soldados de Rodrigo que fue un golazo ¿por qué no? y el de Endris porque va a ser jugado en Madrid pero porque perdían porque perdían queríamos que perdiera Brasil a pesar de los tres de los nuestros y te quiero aclarar una cosa y te lo quiero decir a Juanma no sabéis no habéis secuestrado a la selección del pedal ni lo vais a conseguir nunca porque en el Mundial de Sudáfrica ganó España y a pesar de algunos el Barça eran soldados españoles que vieron al triunfo del ejército español con Casillas capitán del Madrid y de España levantando la copa mientras que los soldados del Barça españoles estaban al lado aplaudiendo a Casillas Isabel Alonso estaba allí al lado del gran Sergio Busquets y Sergio Ramos y Arreloa estaban al lado del gran General Piqué y el gran Carles Puyol soldado general de España por más que os pese los soldados del Barça están al servicio de España y son soldados españoles y fue así es así y seguirá siendo así hasta el fin de los días por lo tanto os guste o no ayer había 70 mil españoles celebrando el buen fútbol de España y por eso se ponió a la mincha mal un soldado español al servicio de España por eso mis hijos ya nos fuimos orgullosos del Bernabeu porque ya habéis que un gran partido de España y siempre será de los españoles nadie nos la va a quitar nunca ni nos la va a secuestrar así que jamás me caso el Barça jamás secuestrará a España porque España es de los españoles y orgullosos del equipo nacional y vamos a por la Eurocopa le pese a quien le pese con los soldados con los soldados no me creo que este cavernario aplaude de corazón a los jugadores del Barça ni soñando vamos por cierto noticia de última hora Pedri ha vuelto hoy a los entrenamientos yo referente a este tema lo tengo clarísimo el Barça debe vender a Pedri en verano de hecho ya está perdiendo su valor de mercado ha bajado de 90 a 80 millones de euros perdiendo 10 millones elevador de mercado y creo que lo mejor para el club y para el jugador es una venta o mejor dicho una super venta en el próximo mercado veraniego y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora Ousmane Dembélé confirma la mayor humillación de Real Madrid con Kylian Mbappé una fuente parecida muy importante asegura que Kylian Mbappé le dijo textualmente a Ousmane Dembélé que es totalmente falso que quiera jugar en el Real Madrid y que si eso fuera verdad no hubiera dado tres veces seguidas carabazas a Real Madrid la misma fuente afirma que Mbappé le dijo también a Dembélé que su verdadero sueño de pequeño era jugar en el Barcelona exactamente desde que fichó su verdadero ídolo Thierry Henry por el Barça de Pep Guardiola y la misma fuente Bahamas confirma que Kylian Mbappé aún no ha firmado por ningún club y no descarta jugar en el Barcelona la próxima temporada si el club blaugrana pueda afrontar la operación en verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos